Rezago de 80 mil expedientes tiene la Procuraduría de Justicia en Quintana Roo, expedientes que siguen aumentando de manera diaria con más de 150 denuncias, señaló el Procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres. Esos expedientes tienen rezago de años, inclusive algunas denuncias ya dejaron de tener los años de validez para ser resueltas. Habíamos hecho un diagnóstico de un promedio de 80 mil de todos los años anteriores. Obviamente ya ahorita hemos bajado porque hemos tratado de atender los más antiguos en razón de evitar incluso prescripciones o que los expedientes ya queden sin ser atendidos de manera definitiva. Entonces son los que estamos moviendo y afortunadamente ha habido un avance significativo. Indicó que a la fecha llevan resueltos 15 mil expedientes a los cuales les han dado la importancia para sacarlos porque tenían años y estaban a punto de convertirse en estadísticas sin resolver. A la fecha ya llevamos más de 15 mil expedientes atendidos. Obviamente todavía estamos cubriendo aún más expedientes de años anteriores que todavía están pendientes. En promedio tenemos diariamente entre 150 más o menos expedientes en todo el estado y obviamente ya nos genera sin duda una atención importante. El Procurador señaló que este cúmulo de expedientes es de todo el estado y en donde la mayoría son por los delitos de robo que es el que se ha disparado en los últimos años. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision Juan Pablo Hernández.